Ojo porque los usuarios nipones van a tener la oportunidad de adquirir PlayStation 3 a un precio más económico. Japón va a recibir un modelo más económico de PlayStation 3. Sony Computer Entertainment Japan Asia ha anunciado que este modelo va a llegar a las tiendas niponas el próximo 28 de agosto a un precio de 28.552 yenes, lo que vienen a ser 208 euros con impuestos, aproximadamente serían 25.980 yenes sin impuestos. Este modelo contará con la numeración oficial CECH-4300C y va a ser una PlayStation 3 Super Slim, el modelo que se vende en estos momentos en cuanto a su aspecto exterior en color negro y con una capacidad de disco duro de 500 GB. Todos los demás modelos y colores van a dejar de venderse, al menos en el país nipón. No se comercializarán las variantes en color blanco ni los modelos de 250 GB de PlayStation 3 que se correspondían a ese código CECH-4200 de PlayStation 3. Veremos si recibimos una rebaja más potente aquí en Europa.